Bien, estoy en el muelle Pimentel, esto está en el departamento de Latoyeque, provincia de Chiclayo. Esta es una cabina que termina todo el muelle. El muelle tiene aproximadamente 800 metros de largo. Así que estoy en la cabina, voy a grabar. Esta cabina es el terminal ya de todo el muelle, porque he recorrido un buen trecho. Esta es la cabina. Y acá podemos apreciar, por este lado, acá está el mar. Y por este otro lado también, se va a apreciar el mar. Aquí apreciamos el mar. ¿Ya? Aquí es donde antes venían las embarcaciones, inmensas embarcaciones. Y descargamos las grandes toneladas de pescado. Allá al fondo tenemos la playa Pimentel, el balneario. Y este viene a ser el muelle. ¿Ve? El muelle. Inmenso muelle. De largo. Cerca un kilómetro de largo. Inmenso. Aquí la gente, cuando viene al balneario, ya como al atardecer, vienen a comprar unos costales. De que algunos pescan al suelo y luego lo venden. O también vienen a tomarse fotos, en este caso. Están tomando fotos. Fotos en el centro, ya que vienen de lejos. Algunos han venido a hacer turismo. Y por lo tanto vienen a descansar aquí. La zona. Una zona de descanso. También vienen a ver la caída de sol. Aunque estaba un poco nublado. Por eso que la caída de sol no se ve también de forma espectacular. Pero, aquí estamos, ¿ves? La camineza es el terminal y el del muelle. Está todo cercado. Algunas. Indicando, pues, el final del muelle. Así que cuando visitas la playa Pimentel, no te olvides de venir aquí, al muelle. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!